Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Y bueno vamos a continuar en lo en donde nos quedamos Pues bueno nos habíamos quedado aquí Que descubrimos este pinche castillo y era de bandidos, ladrones Los asesinamos a todos y que estuvieron bien pinches difíciles los cabrones la neta estuvieron bien difíciles Oh mierda Mamut Y donde hay mamut Debe de haber gigantes y ese es un pedo Antes que nada déjenme checar si voy bien Puta si pero falta un chinguero de caminos A ver si esta ya Ese wey ni me la acerco Quiero ver que chingadas son esas pinches torres que estan aqui Putas pinches ruinas o no se que son Puta Seguramente va a haber esqueletos o una madre asi Bien rara Órale pues Que les dije What? Y por que el wey no se mueve? Esta como idiota no? Y era como que agarro el pedo Puta pinche madre Ya se movio el wey Es un esqueleto guerrero Puta pinche puto esqueleto Como jodes Debe de haber mas No creo que sea el unico Ah chinga Osea si hay una pala ahi Si hay unas palas aqui es porque puedes excavar A ver como esta eso Masa Donde esta la pinche pala No Varios Amatista No puedes equiparte Puta No pues olvidenlo Pues para que chingadas lo traigo no? Esto es como una tumba Son tumbas estas madres A la verga Ven lo que yo veo? Hasta alla hay un dragón Hasta alla hay un castillo Hola Que pedo Pinche lac Ay mierda Wey Esa fogata no puede ser mas que de pinches gigantes Oye hay algo A ver aguanten Déjame ir a ver que hay aca What the fuck Que pedo con el mamut Tienes que tener un chingo de cuidado Porque por estos pinches lugares es donde estan los pinches dientes de sables Pinches 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 No? Aqui se van a levantar unos cuerpos o algo A la madre y esto que es wey Ok Ya se que es esto Hay que Puta madre Esta bien cabron esto Pero a ver donde dice la señalización de este pedo? No dice Osea tienes que descubrir una combinacion Miren no hay un cofre ahi wey Y como ves la puta señalización? Lavanda Flor de la montaña Cual era la ultima Que descubrimos de esa madre? Ahi sigue el dragón Era ballena Pero es que No se como O donde se ve la señalización Oh aqui se ve Tiene ballena esta madre Que supongo que es asi Como esta Esta roca Tiene El pájaro El pájaro Ok Tiene hasta de hecho unas flechitas Si se dan cuenta Y bueno esta que que trae? Serpiente Serpiente Ahi esta oracilla Eso se espanto ese pendejo Jaja Que pedo Polvo de hueso No gracias No se ni para que sirve Oh Gema de alma superior Que loco Tradicion Hipotetica Hechos para salientes Piteros Pensé que ya habia un dungeon O algo asi aqui O mas me engañaron Yo creo que vamos a ir contra ese cabron Este Dejenme ver que pedo Con Lo de los libros Ok Adios Digo puedo ponerme a leerlo Pero Puedo tambien No ponerme a leerlo Oye wey Ese dragon se ve mas grande De lo normal Y mas cabron eh Es un arbol Hoy no Hoy no Hoy no 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 cabron Y ese arbol Por que chingado se ve azul Oh si la verga No me quiero ni acertar De por si uno esta bien cabron Nada mas es cosa de maquinarse Ok Ya vamos a llegar con ese culero Asi que vamos a ponernos las chulas De por si uno esta bien cabron No 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 me digan eso Voy a tener que pelear Contra uno nuevo Puta Mi pedo No Puta Detectado Pero ese wey no me ataca Ok Hijo de la verga Antes de que pienses en salir como puto wey Ay wey Que pedo A la verga wey Hijo de la verga No este wey me la va a pelar en corto eh Pociones Atuendo Armas Hijo de la ñonga Ahí esta Mango Ay wey Y eso Que pedo Le pega la nada Le pega en la oreja Que pedo con eso Y el otro puto Donde se fue Ok De este si voy a recoger Este El poder del dragón Por lo que veo Miren Puta Llevo un chingo de cosas encima Por eso no me dejan caminar normal Bueno Por lo menos Ya recogimos Sus tatín Y alma De mierda Trescientos cincuenta y cinco Trescientos treinta Vale Belga Nueve de daño Treinta valor No me lo voy a tirar Puta madre Voy a tener que tirar Varias cosas Ni pedo Atuendo Ingredientes Comida Pincha abeja No me sirve para nada Adios No he encontrado Trigo Eso me preocupa Que mas Que mas Que mas Que mas Varios 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 Tengo Putidioteses Tengo un montón Ah Gansos No Donde estaba Aquí están Estas pesan mucho Las voy a tirar Pero estas se me hacen que son para armadura Huevo Ni pedo Así en el futuro Me acuerdo que aquí las dejé Güey Comida Pergaminos Pociones Atuendo Alianza Oh Aquí está Que pendejo Pues no lo traigo Equipado Con razón Decía yo Ya está tardando muchísimo Esto Cargar Cabrón Que hay un camino Que pedo con el camino Del mal Oh dios ¿Qué es eso que brilla? Una luciana Mira que bonita La luciana Déjenme ver si voy En buen camino No Si y no Es para allá Puta Con lo que me encanta Meterme al pinche bosque de noche Me fascina Banda Soy fan De estar aquí adentro En la noche Ahorita pinche Tigre dientes de sable A la verga Me va a mandar Es que no hay de otra Ahorita Oigan De verdad es que yo no he escuchado lobos No sé de Au Ay hijo de la Puta madre ¿Qué es esto? Hijo de la chingada Me espantó Toma pendejo Cómete esta Ni me la guardas tantito Hijo de la chingada Pinche oso noob Y encontramos otro pinche castillo Aquí al lado Oigan pero ese pinche oso Ni me lo avisaron Ni nada Oigan Eso si ya me lo aventaron Así como de Vas por pendejo Esta parte de aquí Rocosa No sé Me hace sentir Un poco maletón En cuanto a que Me hace sentir inseguro Puta madre Con este castillo Que pedo Que pedo Ya estoy aquí en el castillo Y nada Subterreno fuerte Se me hace que aquí también Hay unos bueyes Bien galletudos Puta Como me encanta Andar en la pinche noche Aparte de que No se ve casi Ni madres No se ve ni madres ¿No? O sea que no me hubiera Metido tan así Orale wey Aquí que pedo Buscar vacío Miren ahí hay camas Muy fácil 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 Con el pinche superorno Miren aquí Nada más le pedí para arriba Me voy a aventar una de estas Para poder Este Dormir Ya me la mamé Ay wey Si bien pro 9 de la noche 10 11 12 Y 5 Son 8 Ahorita que despierte Voy a estar encerrado Van a haber unos culeros No se wey Puerta fácil Pero es que ¿Para qué chingas las abro Si no hay nada? Esa es la cuestión ¿Podría subirme O podría bajar? ¿Qué pedo? ¿Que aquí no hay nada? Ok Se me dice que allá abajo Hay un troll o algo Porque vean cuántos cuerpos hay Ahí Y picos ¿Por qué hay picos? También no me voy a bajar Tanda loco Ahí wey ¿No? ¿Saben qué podría ser? Tengo una idea Esta madre Que está más choncha Que nada Objetos varios Ahí les va Ahí les va la verga Pues la tira Y no pasó nada ¿Quién sabe qué peda? Debe haber un pinche monstruo Allá abajo Bien locochón Esto sí es un calabozo Como de tortura Vamos Ah Este es para Skaring Está todo bien tirado A la miércoles Pero no hay nadie Quien vigile aquí O qué O sea Que esa madre del hoyo Está así abajo De la montaña Que loco No Pues yo digo que vayamos a A la otra pinche torre Esta madre A la otra pinche salida Acá está No me améis Se la mamaron Wey Aquí miren Vamos aquí Aquí se me dice Que iba a haber pedo Wey No tengo muchas pociones Acá Como que digas Wow Wow Ok Ok Aquí una puerta Un pasillo Poción de fuerza Por acá Espérense Poción del caballero Ay wey ¿Qué es lo que son acá? Tácticas Puta madre Yelmo élpico Y San Elfos Pues no Esa madre Ya se fugueó Solo Oh Una urna Me llevo todo Gracias No hay papel No De esos tengo un montón Que chingados Que chingados Quiero más Hay un putero De pinches puertas Ay Ups Creo que tiré el pan Mi pedo No banda Esto no me agrada Nada Está bien pinche Calladito No hay nadie O sea Que pedo aquí Habrá un pinche Monstro Que se comía Todos O que pedo Chingo de puertas Un montón De palas Y picos Cimiento A punto De romperse No sé Qué pedo Aquí Bueno O sea No No encuentro a nadie Se me hace Ya llega hasta Arriba Cabrón Y no No hay nadie La mierda ¿Qué es eso? Ok Ahora sí Ya encontré alguien Ok Lo tengo acá Pero como ¿Dónde está? Ah Ok Esa es la torre Donde yo estaba Esta es Esta es la más alta Uy Miren Hasta allá se ve un castillo Por allá se ven Unos cimientos Oigan Chéquense Este castillo Está súper enorme Y es de bandidos ¿Hay alguien ahí? Por aquí Aquí estoy Hijos de la verdad No los veo Si salieron Ah Ya los vi Ok Ya los vi 121 41 ¿Dónde están Las culeras? Estas son Las chapestas No los he preparado Para morir No Pámez ¿Quién me dio? Ok Si veo los flechazos No Que Mira No Vele la moneta Que Pena No Pues sí Chingón Pero no los veo A ellos ¿Por aquí hay uno? Está por aquí Miren ¿Qué pedo con esos weyes? Bueno ¿Quién sabe? Es que también Como no tengo A full El punch De la visibilidad Porque Al pasar puertas Como esta Lo que me causa Slack Este No se alcanzan A ver los pinches Monos Este pinche casillo Está enorme Pero sí debe De contener Algo bien Chido Para ser así Y ¿Saben qué? Aquí me los voy a topar Vol Pues yo estoy afuera Y verdad de Dios Que no los veo Ahí hay uno Mírenlo Vamos a darle Matarili Ya de una vez Así que Ya se me acerquen Todos ¡Ja! Que mamada Está bien Acá Este pedo 185 flechas De hierro ¿Y esto por qué Está así La bajadita acá? Órale ¿Ya hay algo? Órale Güey No mames Este castillo Está súper Pasado De verga Eh O sea O sea Chale Ahorita me vieron Como me fui ya De la nada Ya no me ven Estaba yo ahí arriba Quiero una chava Esta la que maté Yo creo que aquí estaba una Pero ya no está Oh que ya me vieron Yo creo que ya Ahí está Ya las vi Oh mierda Oh Pinches caníbales Con tanga ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Me ven de repente Díganle Pinche No Ah Estabas acá Yo también te di Pendejo ¡Comes! Órale Que espada El renegado Oh Ya llegamos Con los renegados Oh Que la chingada No puedo agarrar nada Porque se ponen acá Bueno Déjenme checar Esa pinche espada Es que ya se nos va a acabar El game plan Chale Ay ¿Por qué es una Cachín? Si no es de acero Esta madre Cachín Es que es de 12 Porque imperial Carne de joker Uy Receta del veneno De dañar salud Ay Güey Oh Hola CQ Hola Ay Estos güey Están cosas bien chidas Tocado Renegado ¿Qué coño es eso? Qué pedo Con sus desmadres Eh Cacha de hierro Y esa no la quiero Gracias Voy con los Renegators A ver Estúpido Órale Güey Arco 17 Arco 13 De daño 13 8 90 Ay No manches Ya no te quiero Arco renegado Arco imperial Que diga Está más poderoso ¿No? Ay güey Ah Está bien mamón Güey Ah Qué cagado Miren Lerolero Se le vieron Los chones 30 Le echa Renegado Ay güey ¿Qué te veo con esto? Ah Es donde está Todo desmadrado Ahí está Una puerta Ay Qué mal plan Siempre se me acaba El tiempo Yo cuando Estamos pasando La chido Oro Este es su casco Pucha madre Cuantaletes ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Chinga hay más? Es un güey Nada por aquí Después de todo No debe ser un güey Que está acá atrás O algo así Yo que sé Fuerte es un gordo Ay no mames Está ahorita Si me lo muestran Puede estar aquí abajo No sé ¿Dónde chingados Este güey? Puede estar adentro De la madre esa No sé güey La neta es que Está un poquito Quebrón Renegadores Orale güey Qué bonito Hasta allá Había una formación Rocosa muy extraña Oye Está bien bonito No Está bien Está bien chingón Este pedo Bien bien chingón Miren aquí Una puerta Es un desmadre Esto Híjole Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la